El Congreso se acaba de poner las botas. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José William Zapata de Avanza País, es el nuevo presidente del Congreso. ¿Qué sabemos de él? Que como varios ex militares, al toque sentó posición por Keiko en segunda vuelta. Hoy el fujimorismo le devolvió el favor y lo ayudó a llegar a la presidencia. Pero más rápido se olvidó de sus promesas de campaña. En Avanza País, con certeza Cecilia, todos tenemos la idea de que debemos llegar a conjugar y debemos llegar y no a pelear. Juraba que sería una oposición responsable, pero no esperó ni cuatro meses para sumarse a Patricia Chirinos en su primer intento de vacancia en noviembre del 2021. Lo que buscamos con esto es primero llamar la atención de que hay algunas cosas que no se están haciendo bien. Pero más allá de sus vaivenes políticos, hay un asunto más oscuro que lo percibió durante años. IDL recordó que Williams fue jefe de la patrulla militar Lince 7, la cual fue responsable de asesinar, explotar y quemar a 62 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, en la comarca Ayacucho en 1985. Los acusaron sin pruebas claras de ser senderistas. En 2019, una sala judicial ordenó la captura de la actual presidenta del Congreso por ese caso, pero al final fue absuelto por falta de pruebas. Solo sus subordinados fueron condenados. Uno de ellos, Telmo Hurtado, acusó a Williams de haberles ordenado que no registraran a las víctimas en los operativos para así evitar problemas con familiares. Por supuesto, Williams lo negó. Ese año, el congresista también fue acusado de enriquecimiento ilícito, pero él se defendió aduciendo que si bien sus cuentas y patrimonio reflejaban una fortuna de 515 mil dólares, eso fue producto de sus ahorros y trabajos familiares adicionales desde 1973. Williams es visto como un héroe en el ejército. No en vano ha sido el jefe de la exitosa operación Chavín de Huantar. Por eso es que para la derecha, ahora sí, el presidente del Congreso es visto como un potencial presidente de transición que podría reemplazar a Castillo. Y me alcanzaron un documento donde me pedían que renuncie al cargo si es que el presidente de la República era vacado. Luego conversé con mi bancada, que es con lo que corresponde, y todos por unanimidad pensaron como yo, que no es conveniente. Otro capítulo más de la confrontación está asegurado.